Nos estamos preparando para la colecta nacional de sangre, vamos a estar a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas en la filial, digo, en la peatonal de Grano. Bueno, es importante porque recordemos que en Argentina solamente el 2% de la población dona sangre y es un número muy bajo porque día a día tenemos desastres, tragedias, accidentes que ocurren día a día. Y hay que hacer la mayor actividad posible para conseguir todos esos donantes y salvar vidas. Exactamente, vamos a estar con la gente de hemoterapia, vamos a estar brindando, como lo decías, presión. Entonces trabajamos en conjunto con ellos y también promoviendo la donación de sangre, digamos, la importancia que es. Bien, con Cruz Roja cada tanto realizamos actividades de donación de sangre con hemoterapia, se necesita todo tipo de sangre, entonces es importante que toda la gente se acerque y pueda donar, no importa el tipo de sangre. Cada tanto hacemos actividades con hemoterapia donde también brindamos actividades con ellos sobre la donación de sangre. Pero esta actividad es a nivel nacional que se realiza en todo el país, entonces es importante que la gente asiste y se pueda acercar. Es una... dura 10 minutos, es seguro y es de forma descartable lo que se usa, entonces es más que seguro lo que se hace. ¿El jujeño suele responder a este tipo de actividades, Nair? Sí, hay bastante concurrencia por parte de los jóvenes, queremos recordar que a partir de los 18 hasta los 65 años se puede ser donante, se tiene que gozar de un buen estado de salud y concurrir bien hidratado y haber desayunado, porque posteriormente si no se tienen los cuidados se pueden experimentar mareos, pero luego no hay ningún riesgo de haber donado sangre. Gracias por ver el video.